Nosotros hemos desplazado hacia la Escuela Primaria Liberación Campesina, ubicada sobre la calle de Mariscal y Providencia, número 24, esta es en la Alcaldía Azcapotzalco. Y es que este día, padres de familia de este plantel educativo se manifiestan a las afueras, en los accesos principales, ya que están solicitando la destitución de la directora por mala administración del plantel. La maestra nunca hace nada, hemos tenido varias juntas con ella respecto a todos los problemas que se han suscitado y solo nos da excusas, excusas. Este grupo de padres de familia no se va a retirar hasta no recibir una respuesta por partes de autoridades del plantel y de la Secretaría de Educación Pública. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.